Como siempre, adelante, adelante, bienvenidos, Buenos Aires, la Junta de Buenos Aires, les da la bienvenida. Eso, las palmas, las palmas, que se sienten, que se siente el cariño, el calor de Buenos Aires, a la Junta Palambo de Pina. Gracias, chicas, gracias, a su Junta Directiva, a sus socios, gracias por estas charlas del día de hoy, por estar juntos, a esa belleza, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las chicas. Pecho, pecho, a ver. y eso qué bonito así como nuestra santa tierra de piras así se escapa 1, 2 y 3 Malampo otra vez ahora está buena Morinú salud salud ahí está la gente bonita gente maravillosa es el delantera por supuesto como siempre Malampo sigue sigue eso ha doble que sigo ... que sigo un poco y § § § § § § § § ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Y se prepara la banda! ¡Qué bonito! ¡Ahí está la discusión! ¡La Junta Palombo de Pilas! ¡Ahí está conjuntamente con sus socios! ¡Su Junta Delictiva trabajando por una institución muy buena, ¿cierto? ¡Salud! ¡Salud! ¡La gente que está tomando su ruta cervecita! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! ¡Ladies! ¡Viste Lucas en la antena como siempre! ¡Salud! ¡La gente linda de Tabará! ¡Ahí está la gente linda de Tabará! ¡Vamos a tomar con su cerveza de panita con vosotros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!